No me oigo aquí, ahí sí, ahí sí me oigo. Mi gente, muchísimas gracias al Robla Natural, la verdadera grasa, la verdadera champola, muchísimas gracias a la gente que sigue apoyando mi canal de YouTube, también el canal de Make Good Music, gracias a toda esa gente de New York, la gente de España, la gente de Suiza, los parceros, los colombianos nos han dado un apoyo de verdad buenísimo, la gente de Panamá, los dominicanos nuestros en Nueva York, muchísimas gracias, para mí es más que un placer que ustedes estén apoyando de manera directa e indirecta este proyecto. Señores, voy a hablar de algo que lo voy a hablar yo de forma personal respecto a este tema, que es el tema de, no voy a aumentar mucho ni al alfa, al alfa no lo voy a aumentar mucho en esto. Yo vengo a hablar de al alfoque. Y voy a hablar algo que muchos haters quizás van a decir, ¿qué es lo que tú estás buscando sonido? Yo les he dicho a ustedes que cuando yo me pongo a hablar de un tema, yo lo hablo y lo hablo de la forma clara y directa y al mismo tiempo argumentando lo que yo estoy diciendo. Cuando yo hablo algo, yo trato de traer un argumento donde yo me pueda avanzar, ¿por qué yo estoy hablando de eso? A través del tiempo, lo que yo he visto en nuestro género urbano y he visto lo que es la carrera de Alofocer, un tipo emprendedor, para eso no es un secreto para nadie, de los pioneros de esto, del género urbano. Promotor, seguridad, las relaciones con los boricuas, el tipo ha sido un tipo emprendedor y eso hay que aplaudírselo. En cualquier ambiente que yo esté o esté tú o esté cualquiera, el éxito que ha alcanzado o que alcanza un ser humano debe de ser elogiado. En eso, pa, eso yo lo aparto. Ahí yo te respeto, ahí yo respeto a los fuckers. Pan, capitán, pan, si me manda a Cedilla y la Gartija se la hago. A ese nivel. Pero hay un nivel que a lo mejor que puede tener los cuartos que sé, yo siempre lo voy a criticar. Aparte de la edad que tengo, que como le dije, me siento orgulloso de tener 47 años, voy para 50, en un ratico. Yo tengo 50. O sea que yo soy hasta más viejo que la mayoría de esa gente que hacen comunicación. Tampoco he sido un loco viejo, soy un tipo que estudia un chin, soy un tipo que me manejo dentro de los ambientes que estoy, dando lo mejor de mí como persona, como ser humano, como amigo, como empleado, como todo. Pero soy una gente que observo y miro. A lo mejor que un tipo, de los tipos que ponen más huevos en este género. Pero cuando la gente crece económicamente, la sociedad le da un poder. Que eso en toda la sociedad del mundo. Al que tiene cuartos lo oyen más que al pobre. Eso es relativo. Eso no es más no es aquí, eso en todo lado. Y lo digo por la cosa que yo he venido viendo. Y lo huevo que pone y excusa. Y lo huevo que pone y excusa. Escúsenme. Miren, esto de Vivi de Vos. De esto de decir que Vivi de Vos fue quien mandó a quemar el Bugatti del Alfa. Que dije que no iba a hablar del Alfa, pero tengo que hablar. Porque él es parte de este análisis, de este comentario. Una de las cosas más peligrosas. O una de las cosas más comprometedoras que tiene la vida es tú. ¿Cómo se dice eso tú? Cuando tú señalas a alguien de haber hecho algo. Fulano me robaron dos mil pesos. Yo sospecho de fulano. Hay una sospecha interna que yo tengo. Pero yo no puedo asegurar que fulano fue quien me llevó la cartera. Porque yo no lo vi. Yo no tengo pruebas. O no tengo evidencias. A veces tú no tienes la prueba palpable. Ni tienes los testigos. Pero tú te sientes tan seguro. De eso. Un ejemplo, que yo entro a un baño. Y en ese mismo momento se me quedó la cartera. Y entró fulano, fulano. Porque me robó mi cartera. Porque yo la dejé encima del lavamanos. Y los únicos dos que entramos fuimos fulano y yo. Ahí tú tienes una prueba teórica. Teórica. Que donde quiera que tú vayas fácilmente, al tipo lo dejan hasta preso. Sí, es verdad. Venga, vamos a investigar. Pero si yo no tengo pruebas y yo estoy hablando sin algo concreto, de verdad. Se va a caer. Se va a caer. Entonces esto, de a lo Fulano, fulano fue que le prendió el carro a fulano. Y fulano, usted un fulano. Y usted esto. Yo di mi opinión. Mi opinión mía. Cuando pasó esto. Y dije, a mí ese tipo no me luce de eso. Porque es que yo veo la historia. Yo no conozco a nadie aquí. Ni tengo que defender a nadie. Pero sí tengo raciocinio. Y tengo sentido común. Porque yo miro la historia. ¿Quién es Vivi Debo? Un tigre que ayudó a Lapi. Que fue de los primeros que invirtió. Que tuvo a Mandrake. Que tuvo a Alfotel. Vario Altita. Y yo nunca escuché que esos tigres en una entrevista. Por lo menos uno de todos de ellos. Porque siempre hay un loco. Que importa un ejemplo que lo maten. Sí, el tigre es malísimo. Y ese tigre hasta le daba golpe a uno. ¿Qué es lo que? Nunca escuché eso. Entonces mi lógica. Mi lógica. De hacer un comentario. No, yo a mí no me da que no. No es venir y que Alfa te apoyo. Yo te... Pero ¿y por qué? Entonces, sobre eso. Sobre eso. Alofo que le tira la cabina. Cuando lo atirotearon. Que también dijo que eso fue Rochi. Una vez entonces, papá. Entonces, papá. Usted que es un seguidor. Si usted quiere que lo vivan engañando. O lo vivan poniendo. ¿Cómo te digo? Lo vivan poniendo de ridículo. Porque lo ponen de ridículo a uno. Mira, yo me puse a hacer un análisis. Dice que de... Del Alfa. En el Madison Square Garden. Un análisis bacanísimo. Versus. Este chamaco de Colombia. El bacano. El bonitillo. ¿Cómo que se llama? Maluma. Y Maluma dice que para mí no había vendido nada. Pues el Alfa tampoco ha vendido nada. Porque eso es lo que está viral. Que no estaba tan vendido como se vio. Entonces. Toda esa nébula que ponen a uno. A tigre viejo como yo. Porque quizás un chamaquito. Tú lo enredes. Y dures un par de años enredándolo. Pero llega un momento que él dice. No. Pero yo he visto tanto esto que ya me están engañando. Entonces. Como este tigre se expresó. Tú con medio. Tú tienes que pensar antes de. No pensar después de. Para tú venir a pedir excusas de todo. Ah, yo hablo de toda la vaina. Le pido excusas. Esos son tigres que la tienen simple. Arriba. Los que van a hablar. Porque son de emociones. Nada más tienen cuarto. Pero no tienen clase. Y con eso no se nace. De clase. Eso es mentira. Eso tú lo vas creando. Tú mismo vas creando la clase. Tú mismo. Yo. ¿Cómo me debo comportar? ¿Cómo debo hablar? ¿Cómo debo reaccionar? Ante un comentario de una situación. ¿Tú sabes lo que tú decís? Fulano. Me tiroteó la cabina. Si le pasa algo a mi familia. Fue fulano. Yo ni lo creo eso. De que esa gente se piden excusas. Yo ni lo creo. Y no estoy diciendo con eso que es mentira. Pero es la situación. Entonces de momento a otro pan. Viene de que el alfa. De que va a tirar a la mamá de la mamá. Y ya andan los audios rodando por ahí. Y diga que Cherry no sale en la vaina. Pero ese no es el tema. El tema es. Que el que tiene la razón hay que dar. Se la sea quien sea. Ojalá tenga. 20 pesos. Ojalá sea una cuenta de 10 seguidores. Porque la razón es absoluta. Y al que la tiene. La tiene. Tú no me vas a decir a mí. Que una gente que se pasa en los medios. Un año. Y de esos. De esos 12 meses. Se me pide 5 excusas al año. De tollo. De disparate. Tú me vas a decir que. Que es bacano. Que tiene su mente. Usted tiene su mente por otra cosa. Pero para otra no la tiene. Porque carece. Carece. Tú sabes que de humildad. A veces la gente cuando consigue cuarto. Se le va la humildad. Y eso es peligroso. Porque se siente poderoso. Desafiante. El rico. Es desafiante. Desafía el mundo. A veces desafía hasta Dios. Le hace desafío a Dios. Yo tengo lo mío. Por eso se hundió el Titanic. Porque cuando salía. Tú sabes lo que dijo el tigre. Este barco no lo hunde nadie. Y Dios le dijo. No te apures. Más para adelante hablamos. Yo les voy a dar a ustedes. Y se hundir. Cuando no haya rescate. Y así mismo fue. El dinero te hace sentir muy poderoso. Y a veces tú cometes tollo sobre tollo. Pero tiene una legión de segundero. Una legión de segundero. Que trabajan para ti. Que van a hacer lo que tú le digas. Aunque tú no tengas la razón. Y es la realidad de este. Esta es mi opinión. De esa realidad de a lo que es un tigre con cuarto. Pero un tigre con poca materia gris. En la cabeza. En este sentido de poder. ¿Cómo te digo? Disolver un problema. Como un líder. Usted nunca va a ser líder para mí. Usted no tiene mente para líder. Usted es un tigre que vive pidiendo excusas y haciendo tollo. Usted es el huevero más grande que tiene el género. Pero tú lo demuestra con estas acciones. Tú no estabas amenazando a este tigre en estos días. Y hoy se piden. Y no es malo. Y no es malo. Eso no es malo. Porque Dios perdonó a un ladrón en la cruz. Porque otro tipo le dijo. ¿Tú sabes lo que le dijo? Señor, cuando tú estás en el cielo, acuérdate de mí. Y el otro tipo le dijo. Pero usted es un ladrón. Él le dijo. Él creyó. Y Dios lo perdonó. Si él perdona, ¿por qué yo no puedo perdonar? Entonces vamos a estar claros de la vaina. Y cuando uno haga un análisis, una vaina. Los haters. Los haters. Que miran para acá y miran para acá. También tengan el sentido de que cada cual habla lo que le da su gana. Emite lo que dice. Y es responsable de lo que dice. Por eso yo pienso antes de hablar. El roble, la grasa. Make money. No, friend. Hablamos ahorita. No, friend. Vale, havely. No, if. No, but real. Vamos a ver.